Hola, aquí te traemos la parte 2 de tendencias en interiorismo para consultorios médicos o dentales. Aprovechar vistas a un jardín interior. Los gabinetes se pueden ubicar en torno a esta zona de vegetación y el sillón dental puede colocarse de frente. De esta forma, gracias a las vistas del jardín, es probable que tus pacientes vivan una experiencia agradable y relajada durante su visita a tu clínica. 2. Apóyate de un diseño orgánico. El diseño orgánico es una de las corrientes con más carácter y movimiento. Es apto para salas de espera, zona de recepción o despacho de dirección. Este estilo crea un ambiente cálido y acogedor, lo cual repercute y favorece en el confort de tus pacientes. Apóyate de la iluminación LED. La iluminación juega un papel muy importante en el diseño de interiores de una clínica. Diferencia entre cálida y fría y aplica la luz correcta para cada espacio. Ten en cuenta que una iluminación inadecuada puede causar efectos negativos como estrés. Una de las mejores tendencias en este momento para consultorios justo es ayudarte de esta iluminación para crear ambientes que inspiren bienestar. Síguenos para más. Gracias. 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 Gracias.